Sí, hemos nacido como unidad celeste y blanca y vamos a seguir, queremos proyectar el trabajo unos años más, creo que ha sido muy exitoso para nuestro club, el transitar esta comisión directiva que si bien ha tenido algunos cambios en el camino, en el recorrido, han participado muchísimos socios y ha sido altamente favorable para el club. En esto de transitar todo el camino, ¿ustedes ven que por ahí es muy potable el hecho de que la misma comisión directiva siga trabajando por un tiempo más? Sí, claro, más allá de la renovación hay mucha gente que se va a sumar, gente joven, el espíritu de esta comisión directiva ha sido recuperar el club y proyectarlo al futuro y vamos a seguir con esta misma idea, hay mucho por hacer todavía por el club y si bien ha crecido mucho creo que faltan cosas por hacer. Por ahí más allá de las obras, el tema de la cancha de hockey y el polideportivo y el parqué, hoy el fútbol demanda demasiado también con el ascenso, ¿no? Sí, claro, bueno, son las necesidades de inversión son múltiples en el club y uno va priorizando de acuerdo a la cantidad de socios y la frecuencia con que se usan, muchas veces hemos tenido que priorizar la pileta de natación porque tiene una afluencia de mil socios por mes, entonces es importante la inversión por cuestiones de prioridad se van haciendo, ahora vamos a tener que priorizar el estadio porque el ascenso nos obliga y tenemos que estar a tono con una categoría como es la primera nacional, así que bueno, es un trabajo de todos los días en el club. Esto de priorizar el estadio tiene que ver con la iluminación, por ahí la modernización de algunos sectores, ¿qué tienen pensado por lo menos del lado de la lista? Sí, bueno, los proyectos ya los teníamos, hoy es muy compleja la situación por la que atraviesa el país, sobre todo en lo económico y si tenemos los proyectos ya para la remodelación de los sanitarios, para el cambio de la iluminación, hemos trabajado en eso bastante, vamos a ver de qué manera se puede concretar porque hoy con la economía como está es muy difícil este tipo de emprendimiento, pero bueno, con imaginación y con mucho trabajo lo vamos a hacer. Si gana esta lista, ¿el primer partido local es acá en El Gigante? Sí, seguramente.